Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Sauron Droner En el vídeo de hoy Os vengo a informar Sobre una cosa y a comentaros Sobre otra Vale Lo primero va a ser la información La información es Que a partir de ahora Vale, tenéis Los drones, que algunos de los drones Que han salido En el canal En sus correspondientes vídeos El enlace de compra Para poder comprarlos en Amazon Vais a ese enlace Y podéis comprar los drones Que aparecen en el canal Es un enlace Que he puesto para que vosotros Podáis acceder más rápido A los drones Si no tengáis que buscarlos Os pondré también el enlace De esos vídeos En este vídeo de aquí Y bueno Esa era la información que quería dar Y ahora voy a empezar con el vídeo ¿Vale? De el problema que tengo Con el Hubsan Zino Es un problema Que está apareciendo Recientemente ¿Vale? Recientemente Hace muy poquito Que ha salido este problema Y creo que es por la actualización No lo sé del todo Es para preguntaros a vosotros Y si os Y si os Pasa a vosotros Y queréis acceder a este canal Y alguien da la respuesta Pues para que la tengáis También en los comentarios Yo espero que me deis la respuesta Porque yo voy a intentarlo De muchas formas Lo he intentado de muchas formas Que es Probar a actualizarlo Lo de apagarlo Y encenderlo Lo de desinstalar la aplicación Lo he probado casi todo ¿Vale? Menos lo de las actualizaciones Que lo haré El lunes ¿Vale? El lunes Empezaré a hacer las actualizaciones De todo Bueno pues Lo que le pasa Al Hubsan Zino Es que Llegamos a volar Y cuando llegamos a volar Encendemos el mando Encendemos el dron Pero El dron No se comunica Con el Con el móvil Para recibir la señal wifi Y aparece Este mensajito De aquí arriba Como veis Es un mensaje Que pone Aviones desconectados O Que no recibe la señal wifi O que el tiempo de espera Es muy largo ¿Vale? Que tarda mucho En recibir la señal wifi No se por lo que puede ser ¿Vale? Lo voy a encender Y así sabéis también Los pasos que tenéis que hacer vosotros Lo primero de todo Para asegurarnos Quitamos Quitamos El gimbal Bueno El protector Para el gimbal ¿Vale? Lo quitamos Luego de eso Antes de todo Ahora no puedo hacerlo Porque Estoy grabando Con él Pero Con el móvil Entramos directamente En la aplicación Sin encender drone Sin encender mando Sin encender nada Encendemos O sea Entramos en la aplicación Una vez que entramos En la aplicación La dejamos ahí Y Encendemos el drone ¿Vale? Ya estaría el drone Encendido Y Como veis Dentro de un momento Se van a poner Las luces parpadeantes ¿Vale? Ahí Una vez tengamos Las luces parpadeantes Lo que tenéis que hacer Es Encender el mando ¿Vale? Encendemos el mando Le ponemos El cable usb Que lo tengo aquí Encendemos Esto lo metemos Al móvil La entrada Que vosotros tengáis Y metemos esto Que yo lo tengo que meter Con un adaptador Porque he perdido El El conector ¿Vale? Así que bueno Yo lo metería Con el adaptador Y Encendería el mando ¿Veis? Haría los La señal esta Para Para que Vosotros veáis Voy a A recoger esto Y Ya estaría El drone Y el mando O sea Al revés El drone Y el mando Enlazados Y ahora sí Sería Una vez Que esto Este enchufado Nos pediría Una confirmación Para Para poder Entrar en la aplicación Aunque ya estemos dentro Le damos que sí Y así Sería la forma De poder Entrar a la primera Y que nos Y que nos Y que nos Enlazara a la primera ¿Vale? Pero este no es el caso Y es Por la Última actualización Que nos pidió Una Bueno me pidió hace un tiempo Hace muy poquito tiempo Una actualización Que Era una Una actualización Pronta Muy Muy rápida Que solo era del móvil Y me parece que Esa actualización Es la que Ha Pues Ha hecho Que deje de funcionar El drone Y pues Intentaré también Desactualizar Esa aplicación No la actualizaré La tendré En la En la actualización Un poquito más vieja Que la Que la que le he puesto Ahora Lo intentaré todo Lo intentaré Actualizar El mando Bueno si va Bien el mando No Pero lo intentaré También Lo actualizaré El mando Lo actualizaré El firmware del drone Porque el firmware del drone Es el que me llevaba De fábrica Porque me iba muy bien Y leí por ahí Que también Tenía Algunos fallos El nuevo Pero por probar Pues lo probaré También Y si no Y si no puedo Pues Le pondré La actualización Que lleva Yo lo he escrito Al servicio técnico De todas formas Tengo Tengo que esperar Respuesta Pero Lo malo Del servicio técnico Es que solo está En inglés Pero bueno Tiro de traductor Y ya está Bueno pues Este es el problema Que tiene el hub Sancino Espero si os Ha pasado a vosotros O con otro drone Que supongo Que será Más o menos Lo mismo Que me podáis Ayudar con esto ¿Vale? Bueno pues Hasta aquí el vídeo Es un vídeo Solo de pregunta Como Como el que hice Con el Tiro Espero que os Haya gustado La información Y espero que Me podáis ayudar Nos vemos En otra ocasión Hasta otra Adiós Más o menos Más o menos Gracias.